Y el día de ayer, aprovechando su gira por León, socios defraudados de la cooperativa Acremex se presentaron ante el gobernador del estado, Miguel Márquez. Le pidieron, le exigieron prácticamente que intervenga para obtener la devolución de la totalidad de sus ahorros. Sin embargo, el gobernador Márquez, bueno, pues no fue muy claro en su respuesta, incluso terminó un poco molesto. Dijo que se trata de un tema de carácter federal. Una de las miles de socios defraudados de Acremex, Verónica Saucedo, se acercó al mandatario durante un evento público realizado ayer para solicitarle apoyo para este caso. Le dijo que las autoridades estatales han hecho caso omiso de las peticiones de auxilio. El gobernador negó estas acusaciones y aseguró que dentro de la capacidad del estado como autoridad están realizando el seguimiento correspondiente hasta donde su capacidad llega, ya que el tema que trata es un asunto de carácter federal. Este es el diálogo que tuvieron la ahorradora de Acremex y el mandatario estatal. Estamos hablando de manera institucional. El secretario de gobierno, la secretaría de finanzas, están de cuerpo completo en el tema. Están llevándolo con la autoridad federal, completamente con el pago. Y con las instancias federales que son las responsables de este tema, no es el estado. Es un asunto de carácter nacional y las facultades rebasan a nosotros. Gracias.